Necesario retomar el tema de la Pona, alerta el secretario de medio ambiente municipal David Ángeles Castañeda, a fin de rescatar este predio que debido a los últimos incendios ya ha dejado afectaciones en el lugar, entre ellos la quema de árboles de mezquite así como daños ambientales. Las hectáreas que están por ahí han sido siniestradas últimamente, no me queda duda que ha sido por la mano del hombre, ha sido, no sé si sea intencional o préter intencionalmente el que se haya quemado ya buenas hectáreas de la Pona, por lo mismo seguimos alzando la voz para que se pueda hacer el rescate del lugar. Sin embargo, refirió que para el rescate deben de estar en sintonía el gobierno municipal, estatal y federal, a fin de indemnizar a los dueños con más de 100 millones de pesos, ya que se trata de un predio privado que afirman carece de cuidados necesarios. Un estar atado de manos por no poder avanzar un poco más allá. Lo que le tocaba a municipio, que era el estudio, la coordinación de ver cómo se va a hacer el decreto de área natural, ya está. Lo demás sería buscar el financiamiento por parte de las otras dos entidades y poderlo hacer. El funcionario refirió que hasta el momento han sido aproximadamente siete los incendios que se han registrado en el lugar, los cuales han sido atendidos y sofocados por elementos de protección civil, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!